Y hoy conocimos con dolor el fallecimiento del Premio Nacional de Cultura Comunitaria Cecilio Avilés Montalvo. Pintor, dibujante, caricaturista e historietista, creador de los emblemáticos personajes Cecilín y Coti. Nacido en Cienfuegos, Cecilio Avilés se licenció en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, en pintura y modelado en la Academia de Bellas Artes de San Alejandro y dibujo comercial y diseño gráfico en la Academia Diego Rivera. Se dedicó desde muy joven al trabajo en las comunidades. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en su cuenta en Twitter lamentó el fallecimiento del artista y destacó su trabajo como creador y promotor cultural. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, también ofreció condolencias a familiares y amigos de Avilés. Alonso Grau señaló que con sus populares Cecilín y Coti, Cecilio Avilés se convirtió en uno de nuestros más queridos historietistas.